Con el permiso de nuestros entrevistados, vamos a quitarnos el tapabocas para conversar mejor este día excepcional de trabajo que vamos a presentar, muy variado, con respecto a lo que es la ganadería bufalina, la especie bufalina, ganadería de carne, ganadería de leche, la parte agrícola que se lleva aquí en Botucal, en la miel del municipio de Simón Plana, un trabajo efectivo que, combinado con la empresa DUSA, vienen haciendo un trabajo excepcional de producción en el campo. Es que en el campo se siembra el futuro de Venezuela. Lo que queremos es paz y tranquilidad para producir más y mejor. Los veraderos, héroes, son la gente que está en el campo, son los que doblan su espalda y riegan la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citaínos tengamos que comer. Quédense con nosotros para presentarles un programa de óptima calidad. Vamos a quitarnos el tapabocas, manteniendo la distancia social, para esta conversación con el amigo, el doctor Leonardo Quevedo, quien es médico veterinario egresado de la UCLA y lleva un trabajo específico aquí de lo que es el manejo sanitario. Buenos días. Buenos días, doctor Fernando, y agradecido por su presencia acá y que nos den la oportunidad de expresar y dar a conocer lo que estamos haciendo acá desde el punto de vista clínico y de prevención de enfermedades, del manejo etológico con nuestros animales, donde los animales no sean maltratados y que puedan expresar su mayor capacidad genética en cuanto a sus especies. ¿Cuáles son esos planes sanitarios que ustedes llevan aquí? Bueno, básicamente llevamos un plan sanitario entre los bovinos y bufalinos que es muy similar, con algunos detalles, pero es bastante parecido. Las vacunas de rigor como son fiebre aftosa en sus dos laxos en el año y rabia paralítica. Aparte de eso, también estamos llevando la vacunación de nuestras becerras y bucerras con brucelosis entre 3 y 7 meses. Aparte de eso, también estamos llevando el control sanitario en cuanto al complejo reproductivo de enfermedades reproductivas específicamente en las hembras. Igualmente, llevamos otras vacunaciones, otras inmunizaciones, como es el caso del complejo costridial en todos los rumiantes. Y llevamos adelante también los otros programas de vacunación especiales de acuerdo a la casuística o de las enfermedades que se puedan presentar en nuestro premio. ¿Una buena vacunación es una medida preventiva? ¿Es mejor prevenir que lamentar? Es mejor prevenir que lamentar y es mejor porque sale más barato prevenir que hacer la curación de alguna enfermedad de esas que se nos puedan presentar acá. ¿Qué problema se le ha presentado? Por cierto, recientemente hicimos un programa de patología animal, un laboratorio que hay aquí en Barquisimeto de AnimalPath que precisamente diagnostica y hace biopsia, necroxia para los animales para saber de qué se murió un animal. Hemos trabajado ya con ellos en una oportunidad que se nos presentaron algunos casos acá de clostridiosis. Y la atención fue inmediata y de verdad que los resultados los tuvimos muy rápido y pudimos actuar rápidamente en nuestro rebanio. Porque es una de las características de este laboratorio de AnimalPath que precisamente da respuestas rápidas para que ustedes puedan continuar con todo el trabajo. Porque no se puede tener un trabajo en media pandemia del ganado y eso se expande demasiado. Claro, siguiendo con los planes sanitarios que ya hemos acabado, bueno, el manejo del becerro que para nosotros es primordial. Todo lo que tiene que ver con la toma de calostro, cura de ombligo, descorne de los animales por cuestiones de estética y de seguridad de nuestro personal. ¿Ustedes le hacen análisis a los calostros? ¿Hay calostros buenos y calostros regulares? No hacemos análisis, pero sí estamos conservando calostros por si se nos presentan casos de animales que nos queden huérfanos. Nosotros conservamos el calostro, congelamos y ese es el que utilizamos en casos que tengamos enfermedades. ¿Por qué tiene que darle el calostro de una vez a ese becerro o a ese becerro que nace? Este, el calostro es la primera vacuna del animal y tiene que ser absorbida durante las primeras seis horas de vida del animal. Una vez transcurrida seis horas, se cierran todos los canales por donde se absorben esas inmunoglobulinas y el animal puede quedar desprevenido. Y llegan esas enfermedades, tocan el animalito y el animal no va a tener como defenderse. Porque a diferencia del ser humano, el animal no tiene un cordón umbilical con la vaca, sino que todo va en la primera lactancia, en la primera leche. Sobre todo la transmisión de las inmunoglobulinas. De las inmunoglobulinas que la tiene la vaca y la está produciendo a través de la leche. A través de la leche la produce y es el mejor consumo rápido para el animal. Eso garantiza. Las primeras seis horas de vida del animal. Eso garantiza que el animal quede inmune a algunas enfermedades que se encuentran en el ambiente. Pero otra de las cosas es el proceso que ustedes llevan de captura aquí de murciélago precisamente para contrarrestar la rabia paralítica. El municipio de Simón Plana es un municipio que epidemiológicamente, es un municipio donde convive la rabia. Porque por la cercanía que tenemos con los morros del altar, ahí en el más adelante de Gamelotal. Y eso obliga a este estado a que nosotros tenemos que inmunizar y prevenir esta enfermedad. Una de las formas de nosotros prevenir es el control del murciélago hematófono. Que lo hacemos a través de capturas. Y nos enfocamos en la eliminación de las colonias de murciélagos de la especie de modus rotundo. Eso es importante porque no todos los tipos de murciélagos son malos. No todos los tipos. Hay el frugífero. Ellos tienen su función en la naturaleza. Como es la propagación, como es la polinización. Esos tipos de murciélagos. El que hace daño es el que ataca al animal. El que consume el sangre. El que consume sangre que es el que transmite la enfermedad como es la rabia. Pero si ustedes en Botucala hacen ese trabajo y no lo hace el vecino, no están haciendo nada. Por supuesto, nosotros hacemos un llamado. Entonces ustedes colaboran con el vecino para también hacer capturas de murciélagos. Claro, porque recordemos que el radio de acción de un murciélago son 100 kilómetros a la redonda. Ahí no hay alcabala. Ahí no hay alcabala. Ni matracas ni nada, sino que pasan como... Entonces nosotros haciendo una captura aquí, estamos protegiendo 100 kilómetros a la redonda de este sector. Entonces ellos se están beneficiando, nuestros vecinos se están beneficiando. Y entonces hay que con ellos hacer un trabajo social importante. Por supuesto, y es un trabajo social prácticamente que se está haciendo con nuestros productores. Nosotros con los vecinos, nuestros productores agropecuarios vecinos. ¿Su apellido es Oriundo de Los Andes, de Bocono, por esos lados? Sí, de por ahí vienen mis ancestros. Ah, bueno, igual que los míos también. Por cierto, hicimos un tremendo programa allá en... ¿Cómo se llama? En el Samán, Granja del Samán, en Bocono, sobre caprino y café muy bueno. Ahora, ¿qué más ustedes realizan aquí? Ah, en la parte de esquina también llevas un trabajo. Nosotros también llevas un trabajo en el manejo sanitario de los equinos. Hacemos todo lo que tiene que ver con lo reglamentario en este tipo de cría. Comenzando con la detección o haciendo análisis para descartar anemia infecciosa equina. Eso siempre lo hacemos a principio de año. Gracias a Dios, nosotros no tenemos ese problema aquí, pero por cuestiones ya de manejo estricto... Y con un buen asesoramiento, con el doctor José Luis Canelón, van asegurados. Por supuesto. Por ahí diría alguno, a un amigo mío, refranero, político, con el Baquiano, que uno se pierda por delante, que uno se pierda. Bueno, y por delante tenemos que meter los mejores comerciales que hay en el agro, en perfil agropecuario. Entonces vamos a identificar a la planta y regresamos con más de perfil agropecuario. Sí. Amigo agricultor, ¿quieres mejorar el riego en tu cultivo? Te presentamos la mejor opción. Contáctenos a través de nuestra página web y número telefónico o por toda nuestra red de distribuidores nacionales. Gota a gota, llevamos vida al campo. Un nuevo amanecer en nuestra tierra. Comienza una nueva jornada en el campo. Las vacas se ordeñan y nos brindan leche de primera calidad. Y con los cuajos pizza, el productor venezolano fabrica el mejor queso de Venezuela. Cuajos pizza, en sus diferentes presentaciones, le garantiza al productor el cuajo adecuado a sus necesidades. Y la disponibilidad garantizada los 365 días del año. En Venezuela, los mejores quesos se hacen con cuajos pizza. Adquiéralos en su agropecuaria de confianza. Adiós en su agropecuaria de confianza. Con permiso de nuestra audiencia, vamos a quitarnos el tapabocas, guardando la distancia social para tener este conversatorio muy importante con el amigo Reinaldo, ¿verdad? Reinaldo ¿qué? Silva. Reinaldo Silva, pero no canta. No, si puedo cantar también. Si puede cantar. Cuando anda con una vaca y ordeñándola empieza a cantar como Simón Díaz. Claro. La vaca mariposa. Algo así. Algo así. Bueno, pero es que se impone la veteranía, se impone precisamente gente que ha sido constancia, porque eso es lo que ha hecho grande a Botucal. La constancia, la perseverancia ha hecho que generaciones de generaciones pasen por aquí y ahora en manos de Dusa con un equipo profesional extraordinario de hombres y mujeres han hecho de esto una realidad. Y aquí entra el amigo Reinaldo Silva, ¿verdad? 15 años. Es uno de los más antiguos que está aquí en esta finca, que se desempeña como caporal general de aquí. ¿En qué consiste ese trabajo? Buenos días, Reinaldo. Buenos días, Doño. Caporal tiene mucha parte de área. Andar pendiente de que los muchachos hagan el trabajo, que se hagan las labores como deben de ser. Este, pendiente de que ellos vayan por un buen camino igual que uno, pues enseñándolos también, porque aprendan de uno y uno aprendió de los que estaban y ellos aprenden de uno. Me diría el amigo Luis Herrera, con el vaquiano, aunque uno se pierda. Entonces, ellos van contigo por delante y lo que tú hagas, ellos lo hacen. Claro, y ellos por lo menos preguntan, si no saben algo, le preguntan a uno, como uno es el que tiene más tiempo. Eh, ¿para qué hacemos? Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Sí, vamos por aquí, para que lo hagamos bien, rápido. ¿Cómo te sientes tú trabajando aquí en esta empresa? No, aquí, de calidad, fin. Empecé aquí y aquí me quedé. ¿Y con el grupo de trabajadores, de empleados, los contratistas? Sí, con contratistas, por lo menos los contratistas los conozco, porque me hallaron aquí y se hicieron ellos aquí, los que van llegando, el equipo de trabajo que tenemos ahorita. ¿Qué es la vida de Ramón? Ramón Guerra. Se perdió hoy. Sí, está en su casa. ¿Qué le pasaría? No sé. ¿Sería un ratón que le picó por ahí? A lo mejor le pegó un ratón. Le pegó un ratón, le picó un ratón por ahí. Sí, a lo mejor. Pero bueno, de él le agarró mucha experiencia. Sí, sí, Ramón Guerra fue mi caporal primero en el 2004. Ajá. Y trabajé con él y él me dio, me metió en esto, pues. Él me dijo, usted, vamos a trabajar aquí y empezamos a trabajar con los búfalos y ahí aprendí de él muchas cosas. ¿Cómo ha sido ese trato caporal trabajador? Bien, bien, ha sido bien. Porque uno tiene que, bueno, o sea, aprender de un caporal para enseñar a los muchachos como debe ser. Y bueno, y se aprendió a todos. ¿Y esa relación caporal patrón, o sea, los dueños de Botucal? También se da bien con Don Cruz, con Ballesteros, cuando viene por ahí. ¿Sí te aprecian? Ah, pues sí, mucho. Gracias a Dios sí, me gané la confianza. ¿Cómo te tratan? Bien, bien, gracias a Dios bien, porque uno se ganó la confianza trabajando. ¿Salario mínimo o algo más? No, lo que es, lo que le toca a uno. Ajá. Y bueno, y uno como ya tiene tiempo aquí, uno se la lleva bien con ellos. Los beneficios. Y los beneficios, claro. Y al fin y al cabo, chico, estás trabajando en el campo. Claro, y a los que no le gustan. Ajá, a los que le gustan, porque es en la tierra. Y uno nació, el que nació, pues esto, para esto, es para esto. Porque el que le gusta trabajar con ganadería, tiene que gustarle. Pero yo que soy un ganadero sin ganado y agricultor sin tierra, ¿por qué me gusta esta cuestión? Claro, porque estamos en el campo y el campo es lo máximo. Cuando yo lo que soy es profesor de física. Cambié la tiza por un micrófono. Eso es así. Bueno, pero eso lo tenemos aquí. Pero aquí estoy yo para aprender de ustedes, no de ustedes de mí. Bueno. Porque uno nunca sabe de quién aprende o a quién enseña. Eso es así. Y que cada día que uno aprende más, cada día uno se da cuenta que sabe menos. Claro, todo lo hace aprender algo nuevo. Esto es una escuela para ti. Sí, y para muchos, porque aquí muchos han aprendido. Eso no es para mí nada más aquí. Y alargamos lo que uno sabe, pues para que todo el mundo vaya aprendiendo. Mira, y con este grupo de muchachas, señoras, señoritas, ¿qué tal? No, bien. Con todas me las llevo bien. Con el grupo que estamos trabajando, este, de maravilla. Carmen. ¿A ninguna se ha enamorado? ¿A Carmen no? No, a ninguna. Yo no me enamoro a ninguna. ¿Ah? Pregúntale para que vea que no. No. ¿Se porta bien? ¿Ah? Soy fiel, soy fiel. ¿A quién? A mi mujer, pues. Ah, dice usted. No sé, pregúntele a ella. ¿Le preguntamos? Ah, bueno, pregúntele. Un día de esto le voy a preguntar a ver. Bueno, pregunte. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? El futuro de Venezuela son, aquí, como dijo la doctora Mariana, pues, va a ser el futuro de Venezuela es los búfalos. Por lo menos los búfalos. ¿El campo? Claro, y el campo, los búfalos. El campo es el futuro de Venezuela. Así es. ¿Qué quieren ustedes del Estado? ¿Mayor protección? ¿Mayor tranquilidad? Tranquilidad. ¿Apoyo? Que puedan producir ustedes como tiene que ser. Claro. Mejores servicios, mejor vialidad. Mejor combustible. Tantas cosas que no dependen de ustedes, sino del Estado. Claro, es así. O sea, que el Estado siga cumpliendo su función de supervisión, pero que no intervenga. Claro. Que ustedes son los que saben hacer las cosas. Así mismo es. Así es. Bueno, tu mensaje para toda esta gente de población de Sara. Aquí hay muchos sarareños trabajando. De Sarares, La Mier, Sabana Alta. Yo soy de Sabana Alta. O sea, que esto es una fuente de trabajo inmensa que hay. Claro, sí. Hay mucha gente aquí. Sí, como 75% de personas trabajando aquí. Fijo, malos contratistas. Fijo y contratistas. ¿Contratistas pasan un bojote? Sí, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Y se monta caballos. Aquí, por lo menos yo, llegué aquí, aprendí a inseminar. ¿Ya estás inseminando? Sí, yo también soy inseminador. Claro. Capamos caballos. Casi que veterinario, pero sin título, pues. Algo así. ¿Algo aprendiste de mí, entonces? Bueno, para que te vea. Por eso que yo te digo, uno nunca sabe de quién a quién enseñe y a quién aprende. Sí, claro. Y se aprendió mucho. ¿Qué ha sido el perfil agropecuario para ustedes los campesinos? Nada, de maravilla. Yo siempre lo veía por televisión, donde salía con el caballo de Apaluzo. Y siempre veían ese programa, pues. Porque nos gusta el campo, digamos así. ¿Te identifica? Al tiempo andan metido en el campo por ahí y uno lo dañó más a ver, los chivos, la vaina, las vacas y eso. O sea que esa obra es sagrada para ustedes. Así es. Como es sagrado para mí los tiempos, porque tenemos que identificar a la planta y regresaríamos con más de perfil agropecuario. Ya regresamos. Balanzas América, con más de 25 años de experiencia en el mercado agroindustrial, ofrece. Balanzas ganaderas y borcinas para uno o más ejemplares. Bretes tradicionales, pesadores y para atención especializada de los animales. Jaulas ganaderas y mucho más. Con traslado e instalación de nuestros equipos a todo el país. Y garantía de partes electrónicas y estructurales. Balanzas América, tecnología quibureña al servicio de la agroindustria. Nos encontramos en medio de un cañamelar. Entiéndase bien. De un cañamelar, no de un cañaveral. Porque cañaveral es la vera, la caña, la vera de caña que se encuentra en las orillas del río. Y la utilizan para hacer papagayo o para los techos de las casas antiguas, vamos a decirlo así. Y la caña es cañamelar, el melado de la caña. Porque son conceptos que tenemos que introducir en el campo como tiene y hablar las cosas como tienen que ser por su nombre. Igual que el mundo cafetero, la gente dice cafetalero. No, cafetalero no, porque cafetalero es el cafetal, la planta. Cafetero es el caficultor, la persona. Entonces estamos en medio de un cañamelar. Y qué mejor hablar de la caña con un ingeniero agrónomo hecho aquí en esta tierra. Porque es zarareño. Hizo pasantía aquí en Botucal. Ingeniero agrónomo también de la UCLA. Y está aquí con esta responsabilidad de producir más y mejor como es el amigo José Tomás García. Buenos días, José Tomás. Buenos días, así es, Fernando. Muchas gracias. Pues aquí agradecido totalmente con esta organización DUSA Botucal. Porque me permitió poder brindar mis experiencias, mis estudios realizados en la UCLA. Poder hacer mis pasantías acá en esta organización. Y poder quedar trabajando, aplicando todas esas enseñanzas, todo eso que podemos aprender en la universidad. Y aquí en el campo poder reflejar todo lo que nos hemos preparado. Lo que dijo en la introducción principal el amigo Cruz Aripi no es paja. No, claro que no. No es gamelote. Claro que no. De que DUSA y Botucal prestan un servicio social a la comunidad zarareña, permitiéndoles la incorporación de una generación de empleo interesante, una mano de empleo interesante aquí en la zona. Así es. Y los jóvenes así como yo que podemos desarrollarnos. Como nosotros. Desarrollarnos. Paso coleado. Podemos desarrollarnos. Con 70 años encima pero paso coleado. Así es. Podemos desarrollarnos y aprender aún más en el campo que es donde realmente nosotros terminamos de aprender cada día. Y con qué variedad de caña y la parte de fertilización, háblenos de eso, la preparación de suelo, porque hay que surquearlo cuando ya la caña está sembrada. Ok, hablemos de caña de azúcar. Luego que nosotros hacemos el corte, lo que es en la cosecha, vienen lo que es las labores post cosecha. Nosotros primero hacemos un repique, cuando el corte que se realiza en la cosecha es un poco alto, hacemos un corte al ras del suelo para que el tallo que se genera pueda salir un tallo más fortalecido, con más vigor. Luego que nosotros hacemos ese repique, todo el tamo que queda de las labores de cosecha, lo sacamos con un rastrillo, con una maquinaria, y ese tamo lo sacamos a los callejones y los quemamos. Con esta labor, nosotros estamos garantizando matar un gran porcentaje de huevos que se alojan en la maleza. Es un control de plaga. Es un control etológico que hacemos, cultural, que hacemos para poder bajar los niveles de plagas en los cultivos. Sí, la utilización de químicos que produce toxicidad y perjudica al ser humano. Así es. También uno de los manejos que hacemos acá de las labores, hacemos un subsolado. Esto es unos puyones que se profundizan en el terreno, con el fin de descompactar el terreno para que las raíces puedan profundizar y puedan obtener sus nutrientes que ellas necesitan para poder desarrollarse. Y airear más el suelo y permitir que la fertilización tiene que ser. ¿Por qué el concepto de fertilización? Fertilización. Aquí aportamos agua y aportamos fertilizantes al suelo con la vinaza. Aquí trabajamos un 70% donde con este subproducto de la destilación del alcohol podemos fertilizar nuestros cultivos. Estamos aportando grandes cantidades de potasio, que es el más acentuado en la vinaza. Y los demás componentes los complementamos con fertilización química en un 30%. Ustedes trabajan acompañado con fundacaña, ¿no? Así es. Nosotros trabajamos con fundacaña, ayudando a lo que es la generación de nuevas variedades para lo que es el desarrollo del cultivo de caña de azúcar en nuestro país. Acá en nuestra hacienda Botucal hemos sido pioneros para el desarrollo de nuevas variedades. Pero en nuestra hacienda, ¿y es que ya es tuya? Yo me siento parte de esta hacienda, ya que aquí nací, aquí crecí, aquí... Eso es sentido de pertenencia. Así es. Entonces, el amigo Cruz me había dicho que precisamente había dado origen a una variedad importante de aquí que la llamaron diplomática. Así es. La variedad diplomática es una variedad que se adaptó muy bien a esta zona, ya que obtenemos rendimientos muy buenos cuando vamos a la cosecha, cuando vamos a la industria, donde obtenemos grandes cantidades de toneladas por hectárea y rendimientos muy buenos. Ahora, ¿ustedes le venden aquí en la caña? ¿Al central o a Dusa? Nosotros se la vendemos al central, a la industria directamente, así es. Y el central le vende la melaza a Dusa. Así es. Y Dusa le paga a ustedes, además con vinaza también, lo que la melaza ha producido. Que se utiliza para la destilación del alcohol. ¿En cuánto están los grados brick de las plantaciones de caña aquí en Botucal? Aquí en Botucal nosotros tuvimos rendimiento de 85 toneladas por hectárea y rendimientos de 8,3, 8,4. Mientras mayor sean los rendimientos, más toneladas de azúcar vamos a tener. Y por supuesto, los grados brick es la cantidad de sólidos solubles que hay en el fluido y mientras más altos sean, vamos a tener más kilogramos de azúcar. Porque eso se multiplica, esos grados brick por el tonelaje y le da el rendimiento. Así es, sacamos el rendimiento. ¿Y cómo ha estado ese rendimiento de caña en Botucal? Bueno, este año mejoramos bastante gracias a todas las labores que hemos estado haciendo durante todo este ciclo. La caña me va a dar, el cultivo me va a dar lo que yo le ofrezca en el campo. Si yo le doy sus labores, si les hago su mantenimiento, su control de maleza, su control de plaga, ella me va a dar lo que yo le estoy dando. El campo me regresa lo que yo le doy. Algo que quería comentar... Como que has escuchado perfil agropecuario, que hemos dicho que hay que devolverle al campo lo que el campo produce. Así es. Algo que le quería comentar es que estamos trabajando en mano a lo que es la ecología. Aquí hacemos control biológico de plagas, donde somos más amigables con el ambiente. Controlamos lo que es candelilla, el huevo de candelilla, con un nematodo, que eso lo proporciona fundacaña. También controlamos el taladrador de la caña de azúcar con una vispita que se llama Cotesia flavipe. Hacemos liberaciones en campo y ella parasita las larvas de la diatrea, que es la vispita, ya que esa plaga nos quita peso cuando vayamos a llevar nuestras cañas a la industria. Hacienda Botucal hace un proceso de reforestación muy interesante, porque además de esta parte ecológica, hace una arborización extraordinaria. Casi todos los linderos de cada uno de los cultivos y las cosas que se producen aquí, el lindero son árboles que dan sombra y siembran agua, porque eso es lo que tenemos que hacer. Una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Amigos ganaderos, no he adquirido todavía el libro manual de manejo básico de la ganadería tropical, que Perfil Agropecuario está distribuyendo a todo lo largo y el país. Tiene un contenido extraordinario, son 24 capítulos que tiene el libro en cómo cuidar un ombligo, cómo atender a la vaca posparto, a la preparto, cómo es el manejo de potrero, cómo hacer los cruces dirigidos, cómo escoger al mejor reproductor de la zona. De manera pues que ustedes, amigos, puedan ustedes tener toda la información. Aquí está inclusive el prólogo de mi amigo Antonio Landareta me pidió que yo me atreviera a escribir algo de este extraordinario libro, que tiene un bagaje informativo extraordinario, que usted debe tenerlo en la finca. Tanto el patrón como los encargados de la finca deben de tener toda esta información, de manera que hablen el mismo lenguaje y puedan tener ustedes la misma efectividad. Este es el ABC de la ganadería tropical. Llámeme al teléfono 0416-457-4179 y le daré toda la información del precio, cómo enviárselo, dónde va a depositar, de manera que aproveche porque se está vendiendo como pan caliente. 0416-457-4179. El Centro Agroindustrial Las Américas, pensando en la independencia de nuestros productores agropecuarios, ofrece las plantas de producción de alimento animal. Diseñamos junto a usted el proyecto integral de planta, sea pequeña, mediana o de escala industrial, manuales o automatizadas, con el respaldo y servicio post-ventas de nuestro equipo técnico. Incremente la rentabilidad de su unidad de producción, elaborando su propio alimento. Centro Agroindustrial Las Américas, generando soluciones de la mano con los productores. Como se dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. Voy a estar en medio de estas dos lindas jóvenes, pero me voy a quitar el tapahoca y ella más todavía, porque manteniendo la distancia social para que le vean la cara a este par de morenas preciosas que tenemos aquí, que son auditoras, ingenieros, profesionales y muchachas del campo, porque ellas son las que llevan ese proceso de contar todos los animales que van a cada uno de los potreros. Conversemos entonces con el ingeniero Elignis Peña. Buenos días. Buenos días, señor Fernando. Una de mis labores aquí en la finca es la contabilidad y el inventario cada mes, en principio de mes o último de los meses. Nosotros hacemos la auditoría en cada corral de cada rebaño de los animales. Siempre pasamos la información, sea la veterinaria o sea el coordinador, que tenemos nosotros de responsable. Cuando pasamos los animales por manga, nos tenemos que fijar los números que tienen en el arete o en los tatuajes o si no en el herraje, que esté exactamente en las planillas y llevar a cabo todo ese seguimiento. Cuando el animal muere, tenemos que pasar la notificación, sea al coordinador o sea cualquiera de los veterinarios. Para saber de qué ha muerto el animal. Exactamente. Y hacerle el debido seguimiento como tiene que ser. Para que lo saquen del sistema, ya que ya no existe, lo sacan del sistema. Igual cuando hay un nacimiento hay que reportarlo, para que ellos le coloquen su chic, si es de colocarle el chic y lo metan al sistema. ¿Y eso lo hace usted sola o con ayudante? Con ayudante, ayuda con el sabanero o con el caporal responsable de cada corral. ¿Y cómo es esa relación mujer-hombre? No, sé ver, ya aquí cuando nosotros llegamos... ¿Sí se impone usted como mujer con carácter? Sí, claro. ¿Sí lo domina? Sí, mucho. Ah, entonces me tengo que dejar dominar. Claro. Ah, caramba, no digo yo pues. Y quién no se deja dominar de una muchacha tan bella pues. Ah, para contigo. Y morena, sí. No se ponga roja porque no le van a ver los cachetes colorados. Pero vamos a conversar con Marbeli. Ok. Marbeli Mendoza, que es otra de las muchachas ingenieros que tiene que ver en esta parte de auditoría. Buenos días, Marbeli. Buenos días. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Mi desempeño aquí en el área de la unidad de producción Botucal se lleva en la parte de la auditoría. Este, en la parte del conteo nosotros tenemos que contar cada área de los que existen aquí en los potreros. Este, contamos la salida, los animales en la salida de hora de la mañana. Y en la hora de la tarde al regresar al potrero los animales vuelven a ser contados. Y eso lo hace a mano, a dedo. Sí. Porque están pasando por la manga porque ya han recibido ese adiestramiento del doctor Villa para conducir los animales como tiene que ser. Sí, este, en la parte de la reja de los animales, ¿verdad? En los potreros, los animales tienen que ir en orden de alineamiento. Y, este, nosotros los trabajamos con los dedos. ¿Por qué? Para así nosotros verificar que estén físicamente los animales. Nosotros no tenemos que trabajar aquí con, como nos dijo el profesor, la parte del bienestar animal. Tenemos que trabajar los animales con un bienestar para que ellos puedan seguir el alineamiento. También trabajamos con un proyecto, aquí dentro de la unidad se trabaja el inventario que es mensualmente. Todo lo que se lleva diariamente el conteo, también se estabiliza en un programa que es Gansón. Que eso es lo que nosotros nos verifica en la parte del sistema y nosotros lo verificamos en el conteo físicamente. Ahora, todos estos datos ustedes los transmiten a la asociación, en este caso a Socebu, que ustedes están trabajando con ganado Brahman. Ustedes los transmiten a Socebu para llevar todo un proceso de clasificación, ¿no? Sí, todo eso nosotros lo llevamos aquí por parte de edades, se lleva por edades, se lleva por raza. Y entonces todo eso va llevado, destinado a donde nosotros estamos asociados. Nosotros tenemos un supervisor que es el que no hace que eso se lleve a cabo. Y luego de él lleva la información hacia la oficina de aquí de la administración. ¿Por qué Botucal se ha empeñado en contratar muchachas bellas profesionales aquí en esta empresa? Bueno, ahí voy yo. Eso nos contratan para atraer y así nosotros manejar, porque nosotros las mujeres tenemos ese poder de llevar la información ordenadamente en el sistema, dentro de aquí. Y nosotros trabajamos con eso. Es que así estoy yo, un varón domado con este gran equipo de mujeres que trabaja aquí en Botucal. Qué bello es trabajar el campo venezolano. En el campo se siembra el futuro de Venezuela. Y si ese campo está florido por muchachas bellas, hermosas, que andan cabalgando, arriando ganado, revisando cerca, pero también eso los motiva a ingresar al mundo deportivo del colegio. Vamos a conversar con la doctora Angélica Mujica, egresada de la Universidad Médico Veterinario. Y bueno, una mujer bella y hermosa que está en el mundo del colegio y le ha gustado el caballo. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por ese piropo tan bonito. Eso no es todos los días, ¿no? Ay, gracias. Muy agradecida por estar aquí en el perfil agropecuario, uno de los programas más prestigiosos del país, en tanto agropecuario. Bueno, mi carrera en el colegio ha sido bastante buena, puedo decirlo buena, por todos los logros que he obtenido. Y me inicié hace 16 años, he sido selección nacional durante 10 años, he sido campeona nacional tres veces del campeonato femenino, campeona mundial, campeona de la mujer vaquera, que es un evento que hacen en Villavicencio, Colombia. ¿Eres internacional entonces? Sí, he estado en México también representando a Venezuela, dejando en alto mi país. Y bueno, no tengo nada que quejarme porque, gracias a Dios, me ha ido muy bien. ¿Y cuándo vas a representar al perfil agropecuario? Bueno, cuando me des la oportunidad. Usted no se le puede dar un dedo porque se agarra toda la mano, pero estar en ese mundo tan rudo y que te tocó compartir con colegadores, que no le importaba si era una mujer la que estaba ahí, sino que te daban tus patadas, tus golpes de caballo y tenías que defenderte ahí como las buenas. Sí, sí, bueno, tanto como patadas no, pero sí boches, boches. Ellos, nada, pensaban que estaban coleando con otro hombre y bueno, no les importaba. Y se molestaban un poquito porque a veces yo los padroteaba a ellos, entonces, bueno, imagínate una mujer haciendo más que ellos, bueno, no les agradaba mucho. ¿Y la fuerza, de dónde sacas esa fuerza, esos brazos para jalar a un caballo? Bueno, a un toro. Fuerza, sí, sí, un toro. Más que todo agilidad y destreza y cuando tú ingresas a la manga la adrenalina te invade y es algo inexplicable al momento de agarrar la cola y derribarlo. No hay manera de explicar todo eso. El mundo de coleo viene de una historia muy grande que se tiene en Venezuela, pero también hay otros países como México, que colean pero en una forma diferente. Ellos colean con la cola, con el rabo enredado en las piernas. Sí, es totalmente diferente. Ellos allá salen una sola persona, colea el toro y ya. Mira, aquí son cuatro coleadores durante cuatro minutos, bueno, haciendo colegas efectivas nulas como caigan. Mira, ¿y a ti te ha tocado agarrar toro desde el suelo? Claro, ese es recoleo, Fernando. Tú no has ido a los toros coleados. No, por eso que te digo, por eso que lo he visto y te digo, si te ha tocado, mira, porque ese es más de medio cuerpo, casi que lo tienes en el suelo, mira, un momento peligroso, ¿no? Te toca girar bastante el cuerpo para poder llegar al toro cuando está en el suelo. Se llama recoleo. Por eso que tienes que tener unas condiciones físicas extraordinarias. Sí, el deporte, o sea, tienes que mantenerte activo para poder dar un buen espectáculo al momento de cualquier competencia. Yo sé, ahí sí no me anoto, hija. Yo en el mundo del colegio, yo ahí soy cobarde. Yo lo mío son los caballos de paso colombianos, que los disfruto cuando ando en un caballo paso fino, tiquitiquitiquitiqui, o en un trotóngalo. pero cuando le oigo el tronar, 14, 14, 14, o tras, 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 también, yo le meto al caballo, no, 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 son puros embutes, mi juventud la dice a caballo. Excelente, cada quien tiene su pasión, por ejemplo aquí en esta hacienda Botucal he observado que tienen unos caballos muy hermosos, que, o sea, colores, variedad de colores, razas. De pelajes. De pelajes, sí, pelajes y también tienen caballos árabes, caballos mestizos y puros. Tú eres la figura de Botucal en la parte quina, ¿no? O aspira estar en eso para mostrar esta parte también que la explotan aquí en la parte quina en Botucal, ¿no? Bueno, estamos por acá. Por algo lo estamos viendo. Estamos acá con esta hacienda que promete, promete bastante. Una hacienda de explotación integral. Exacto, tiene de todo, hay quinos, bovinos, búfalos. Y tienen animales para la venta de los caballos, ¿no? Sí, tienen varios caballos y de muy buena conformación muscular que se los recomiendo. ¿Lo garantiza? Bueno, sí. Sí lo garantiza que son buenos animales, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. ¿Tu mensaje a la juventud venezolana, además de que estudien, pero en el mundo equino? Bueno, que tengan mucha paciencia, que esta pandemia pronto terminará y bueno, que sigan con ese entusiasmo porque sin estudios no somos nadie. Y lo importante antes de cualquier deporte es que seas profesional. Por ahora, perfil agropecuario acompañándolos a ustedes en este mundo fascinante del mundo equino. Vamos a hacer una cosa. Vamos a identificar a la planta con los mejores comerciales porque invitamos a la empresa privada a invertir su publicidad no en manos inexpertas, sino con la gente de perfil agropecuario. Entonces, identificamos y regresamos. Ah, no, ya tú vas a hacer modelo de perfil agropecuario. Malo no es, ¿verdad? No, 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 para nada. Así es. Agri-Tex ofrece a los ganaderos productores de leche las más modernas y eficientes salas de ordeño mecánico con tecnología de punta para la ganadería bovina, así como también para la ganadería caprina. Además, somos fabricantes de todas las maquinarias para la industria láctea. Es una empresa distribuidora exclusiva de tanques de enfriamiento y de equipos de ordeño de la marca Westphalia Surge, con más de 30 años de experiencia, número uno en repuestos y servicio. Distribuidor exclusivo de Westphalia Surge en Venezuela. Amigo ganadero, si tienes problemas de fertilidad en tu ganado y tus pastos son pobres en minerales, Vitasal te ofrece un producto de sales mineralizadas rico en micro y macro elementos que cubren los requerimientos nutricionales de tu ganado. Lo que se traduce en la salud, producción de leche, ganancia de peso y mejora los índices reproductivos de sus animales. En Vitasal también ofrecemos sal común para la industria en general. Embrioven, con más de 7 años en Venezuela, es pionero en biotecnología reproductiva. Con sus dos sedes en Oriente y Occidente, atiende a todo el territorio nacional con la técnica de fecundación in vitro, congelación de embriones y utilización de semen sexado. Apoya a los ganaderos en el mejoramiento genético de sus rebaños en tiempo reducido y en la producción de más leche y más carne. Embrioven, la mejor forma de crecer. Con el permiso de nuestros televidentes vamos a quitarnos el tapabocas como ya es rutina para que tengamos una buena conversación que estoy seguro que les va a gustar porque es un personaje que es gratamente conocido y de mucha aceptación en el mundo equino. Se trata nada más y nada menos que el doctor José Luis Canelón, médico veterinario, profesor universitario. Y una de las cosas que me está deleitando a mí en este programa que hemos hecho en Botucal, la cantidad de personalidades, de profesionales egresados y todavía como el caso de José Luis, que son de la UCLA, del decanato veterinario. Bueno, estoy a tus órdenes para que conversemos sobre lo que se hace aquí en Botucal con los caballos. Estamos trabajando como asesor de esta finca en la parte equina desde 1914 y hemos ido progresando poco a poco hasta encontrar ejemplares que realmente valen la pena mostrar como individuos que pueden hacer una gran función en algunos tipos de deportes. Y también como animales de trabajo que hacen falta también en Venezuela. Pero todo es hombro a hombro con la directiva, con Cruz Arispe, con los muchachos de aquí que yo digo que más que compañeros de trabajo son amigos de trabajo, son excelentes personas. Y excelentes alumnos, porque déjame decirte, todos con los que he conversado, oye, mi maestro José Luis Canelón, algo no ha pasado en vano por aquí. Así es, algo queda. Algo queda, sí señor, sí señor. Bueno, estoy a tus órdenes, lo que quieras. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes razas equinas que tenemos? Un caballo cuarto de milla, un caballo andaluz, un caballo árabe, el apaluso, el apaluso que yo cargo aquí siempre en mi camisa y siempre estoy montando. Claro, hay muchas diferencias, pero básicamente es que el hombre ha decidido qué raza, qué caballo quiere. Entonces, selecciona, selecciona el caballo de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, el caballo cuarto de milla nació como un caballo de velocidad de 200 metros a 400 metros. El caballo árabe es un caballo más bien de resistencia, de fondo, que los árabes utilizaban para la lucha y para pelear. El apaluso es originalmente un caballo criollo, para que sepa, un caballo criollo, que después se convierte en un animal que recibe infusión de sangre cuarto de milla. Ah, exacto. De sangre, pura sangre, de árabe. Y entonces, el apaluso es una raza un poco diferente a las razas originales, que tienen su origen en individuos, digamos, nativos de alguna parte. Entonces, el apaluso originalmente era un caballo de origen español, que llega a México, lo llevan hacia los indios Néz Perce, pero más adelante, norteamericanos cambian ese concepto, porque era un caballo como el criollo. O sea, era un caballo pequeño, caballo rápido, que usaban los indios para pelear, y entonces le hacen infusión de cuarto de milla, para convertirlo en un caballo un poco más de volumen, ¿no? Y utilizarlo en otras experiencias. Un poquito de regionalismo, José Luis, pero Barquisimeto era la ciudad caballística por excelencia. Es más, las ferias mundiales del caballo se hacían aquí en Barquisimeto. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no hemos olvidado de esas grandes cabalgatas buenas que se hacían? No, esa bebera de aguardiente que últimamente hacen por ahí y se ha distorsionado, y ahora le han dado el cariz político peor todavía. O sea, no es que nos hemos olvidado, sino que las circunstancias nos llevaron a que eso no se podía volver a hacer. Porque todo evento grande, como el que tú conociste y yo conocí, tiene unos aportes que lo da la gente porque está en condiciones de darlo, o las empresas. Y llega un momento en que nadie tenía la posibilidad de aportarte unos ingresos para que tú puedas desarrollar un evento grandioso. Pero bueno, los tiempos en televisión, tú sabes cómo son. Tenemos de esto que hablar muchas cosas y a lo mejor haremos sucesivos programas. Pero no puedo dejar de pasar el caballo criollo venezolano. El caballo criollo venezolano tiene en mi persona 40 años de investigación. Dentro de esas investigaciones, 20 años sirvieron para lo que dice la FAO, la caracterización de esta raza, porque este caballo lo tenemos de hecho, más de derecho, hasta que el año pasado no lo decretaron como una raza, no era una raza de derecho. Y para llegar a ser una raza de derecho, tiene que haber cumplido con una serie de estudios, de protocolos, de estudios, de investigación, de cómo es ese caballo. Y eso lo hizo la cátedra libre para el estudio y la conservación del caballo criollo venezolano de la UCLA. Pero una de las cosas interesantes, que hay que decirlo rápidamente, es que el caballo criollo nuestro forma parte de nuestra historia, porque se libraron cinco países con el caballo criollo venezolano. Ahí estuvo Simón Bolívar con sus caballos criollos y el centauro del llano, José Antonio Páez. Indiscutiblemente el caballo criollo tiene una participación indiscutible y sumamente importante en todo lo que es la independencia de Venezuela de los españoles. Pues todavía tenemos que hacer otra independencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias José Luis y ya te tendremos en sucesivos programas. A la hora. Ya en la parte final de estos dos programas, comenzamos con Cruz Arispe y vamos a finalizar con el amigo Cruz Arispe, porque es importante esa visión que tiene DUSA de volver una mirada al campo, de invertir en el campo, de que el campo produzca, se le devuelva al campo lo que el campo produce. Don Cruz, para que finalice estos dos programas con una experiencia extraordinaria que tuvimos con ustedes y agradecido. Por último, quiero mencionar que somos la única destilería que es socio aportante de Fundacaña. Fundacaña es una fundación sin fines de lucro dedicada a la investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo de la caña, creada a mediados de los 90 por los centrales azucareros y nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este Instituto de Orientación Científica. Te quiero mencionar, Fernando, que en el año 2016, después de muchos ensayos regionales y de comenzar con 700 variedades, se liberaron dos variedades y una que fue la Fundacaña Venezuela 08-1938, la bautizaron la diplomática. Para nosotros fue muy agradable. Que es parte del ron, la marca del ron que DUSA produce, que internacionalmente, porque también es una empresa internacional, vamos a decirlo así, o sea, trayendo divisas para Venezuela, que no es el puro petróleo. Eso es verdad. Estamos presentes en 62 países y, bueno, un producto de gran aceptación, calidad mundial. Y, bueno, si queremos, por concluir, ¿cuál es la visión de DUSA en el sector agropecuario? Bueno, seguir participando y generando fuentes de trabajo en la actividad primaria, y, por último, contribuir a la alimentación del país con nuestros productos de carne y leche. Quiero agradecerte tu presencia de tu programa Perfil Agropecuario, de alta trayectoria y una ventana para el sector en nuestro país. Reconocido por tu dedicación, tu calidad, tu orientación. 31 años nada más. Así es, eso no se logra de la noche a la mañana. Constancia y perseverancia, como dice un aviso de ustedes, un pensamiento que está en la vaquera. Así es, así es. Muchas gracias y espero que este programa sea de aceptación a tus televidentes. Mi equipo humano se ha esforzado en hacer, se hace dedicado estos días a unas mejoras y a mejorar las condiciones de la finca para que esto salga óptimo. Y, bueno, es la dedicación de un esfuerzo humano. Agradecido a usted, al equipo, al señor Ballestero, que hay que nombrarlo como el timonel mayor de todo esto. Y agradecido y vamos a seguir mucho más haciendo más programas de lo que comienza este nuevo peregrinaje por aquí, por el municipio Simón Plana. Y así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario, el único y auténtico programa de opinión agropecuaria al servicio del campo. No es un adiós, sino un hasta luego, porque me ha tocado compartir experiencia exitosa con esta empresa Botucal, que está en la miel de aquí, del municipio Simón Plana, donde precisamente hay un gran trabajo integral, una explotación integral de lo que es la producción agrícola y pecuaria y esquina. Todo un trabajo bajo la tutela de la empresa DUSA, invirtiendo en el campo. La empresa privada trabajando de la mano con el venezolano para que este país sea grande y próspero. Gracias Hacienda Botucal, gracias a la gente de DUSA y a nuestro amigo Guillermo Villa, Juan Guillermo Villa, quien estuvo como asistente de producción haciendo todo este trabajo fuera realidad. Lo esperamos a una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario, para seguirle mostrando experiencias exitosas que hay en el país. En el campo se siembra el futuro de Venezuela. Vamos a apoyar a nuestro campo. Feliz día y hasta la próxima edición.